Las nubes negras El corazón, como un presentimiento Me tiembla desde adentro el corazón Ya la lluvia moja este sentimiento Que poquito a poco se ha desbordado En forma de mil lágrimas Mis ojos no se pueden contener Dime que no es cierto lo que siento Dime que es mentira que además Que todo esto ha sido solo un mal sueño Que conmigo siempre estarás Dime que todo lo he imaginado Dime que me lo he inventado yo Pero me despierto y el corazón Me grita la verdad Que ya no me quieres Mi caballón negro va desbocado Y en una barranca se ha despeñado Tan grande es mi tristeza Y tan incontrolable es el dolor Unas flores y blancas a nuestra historia Y unos velos y negros a nuestro amor El sol serían las flores Los velos y nubes negras El adiós Dime que no es cierto lo que siento Dime que es mentira que además Que todo esto ha sido solo un mal sueño Que conmigo siempre estarás Dime que todo lo he imaginado Dime que me lo he inventado yo Pero me despierto y el corazón Me grita la verdad Que ya no me quieres Que tú no me quieres ¡Ay! ¡Ay!